La mente se le iba a otros sitios, o siempre al mismo, a Miguel, a la última vez que lo había visto con vida, que también era la última vez que yo lo había visto, al parquecito apacible de la Escuela de Ingenieros de la Castellana, junto al que lo habían apuñalado y apuñalado y apuñalado con una navaja tipo mariposa, de las que por lo visto están prohibidas. Los enamoramientos de Javier Marías La última vez que vi a Miguel de Sber o de Verne fue también la última vez que lo vio su mujer, Luisa, lo cual no dejó de ser extraño y quizá injusto, ya que ella era eso, su mujer, y yo era en cambio una desconocida, y jamás había cruzado con él una palabra, ni siquiera sabía su nombre, lo supe sólo cuando ya era tarde, cuando apareció su foto en el periódico, apuñalado y medio descamisado, y a punto de convertirse en un muerto, si es que no lo era ya para su propia conciencia, ausente que nunca volvía a presentarse. Lo último de lo que se debió de dar cuenta fue de que lo acuchillaban por confusión y sin causa, es decir, imbécilmente, y además una y otra vez, sin salvación, no una sola, con voluntad de suprimirlo del mundo y echarlo sin dilación de la tierra, allí y entonces. ¿Tarde para qué?, me pregunto. La verdad es que lo ignoro. Es sólo que cuando alguien muere pensamos que ella se le ha hecho tarde para cualquier cosa, para todo, más aún para esperarlo, y nos limitamos a darlo de baja. Lo había visto muchas mañanas y lo había oído hablar y reírse. Casi todas a lo largo de unos años temprano, no demasiado. De hecho, yo solía llegar al trabajo con un poco de retraso para tener la oportunidad de coincidir con aquella pareja un ratito. No con él, no se me malentienda, sino con los dos. Eran los dos los que me tranquilizaban y me daban contento antes de empezar la jornada. Se convirtieron casi en una obligación. No, la palabra no es adecuada para lo que nos proporciona placer y sosiego. Quizá en una superstición, aunque tampoco. No es que yo creyera que me iba a ir mal el día si no compartía con ellos el desayuno. Quiero decir a distancia. Era sólo que lo iniciaba con el ánimo más bajo, o con menos optimismo sin la visión que me ofrecían a diario, y que era la del mundo en orden, o si se prefiere, en armonía. Bueno, la de un fragmento diminuto del mundo que contemplábamos muy pocos, como pasa con todo fragmento o vida, hasta la más pública o expuesta. No me gustaba encerrarme durante tantas horas sin haberlos visto y observado. No a hurtadillas, pero con discreción. Lo último que habría querido era hacerlos sentirse incómodos o molestarlos. Y habría sido imperdonable ahuyentarlos, además de ir en perjuicio mío. Me confortaba respirar el mismo aire o formar parte de su paisaje por las mañanas, una parte inadvertida, antes de que se separaran hasta la siguiente comida. Probablemente que tal vez ya era la cena muchos días. Aquel último en que su mujer y yo lo vimos no pudieron cenar juntos, ni tan siquiera almorzaron. Ella lo esperó veinte minutos sentada a una mesa de restaurante, extrañada pero sin temer nada. Hasta que sonó el teléfono y se le acabó su mundo, y nunca más volvió a esperarlo. Las versiones de la prensa diferían en algunos detalles, pero coincidían en conjunto. De Verne había estacionado su coche, como al parecer solía, en una boca calle del Paseo de la Castellana hacia las dos del mediodía. A buen seguro iba a encontrarse con Luisa para su almuerzo en el restaurante, bastante cerca de su casa y más cerca aún del aparcamiento al aire libre, de pequeña cabida dependiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Al salir del automóvil lo había abordado un indigente que hacía labores de aparcacoches en la zona, a cambio de la voluntad de los conductores, lo que se llama un gorrilla. Y había empezado a increparlo con voces incoherentes y acusaciones disparatadas. Según unos testigos, le recriminó que hubiera metido a sus hijas en una red de prostitución extranjera. Según otros, le gritó una sarta de frases ininteligibles de las que sólo captaron dos. Me quieres dejar sin herencia y me estás quitando el pan de mis hijos. De Verne intentó sacudírselo y hacerlo entrar en razón durante unos segundos, diciéndole que él no tenía nada que ver con sus hijas ni las conocía, y que se confundía de persona. Pero el indigente, Luis Felipe Vázquez Canella, según la noticia, de 39 años, poblada barba y muy alto, se había sulfurado aún más y había seguido increpándolo y maldiciéndolo de manera inconexa. El portero de una casa le había oído chillarle fuera de sí. Así te mueras hoy y tu mujer te haya olvidado mañana. Otro diario reproducía una variación más hiriente. Así te mueras hoy mismo y tu mujer esté con otro mañana. De Verne había hecho ademán de darlo por imposible y de irse hacia la castellana, abandonando toda tentativa de calmarlo. Pero entonces el gorrilla, como si hubiera decidido no esperar al cumplimiento de su maldición y convertirse en su artífice, había sacado una navaja tipo mariposa, de siete centímetros de hoja. Se había balanzado sobre él por detrás y lo había apuñalado repetidamente. Tardé mucho tiempo en volver a ver a Luis Salday y en el largo de entre tanto empecé a salir con un hombre que me gustaba a medias y me enamoré estúpida y calladamente de otro, de su enamorado, Díaz Varela, al que me encontré poco después en un lugar improbable para encontrarse a nadie, muy cerca de donde había muerto de Verne, en el edificio rojizo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está justo al lado o más bien forma conjunto con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, con su brillante cúpula de cristal y zinc, de unos 27 metros de altura y unos 20 de diámetro, erigida hacia 1881, cuando ese conjunto no era escuela ni museo, sino el flamante Palacio Nacional de las Artes y las Industrias, que albergó una importante exposición en aquel año. La zona se conocía antiguamente como los Altos del Hipódromo, por sus varios promontorios y su cercanía a unos caballos, cuyas hazañas son fantasmales por partida doble o definitivamente, pues ya no debe de quedar nadie vivo que asistiera a ellas o las recuerde. Lo reconocí enseguida, con sus labios femeninos y su mentón falsamente partido, su sonrisa calmada y su expresión a la vez atenta y ligera. Me preguntó que qué hacía allí. Me gusta venir de vez en cuando. Es un sitio lleno de fieras tranquilas, a las que uno puede aproximarse. También a mí me gusta venir de vez en cuando. Vivo bastante cerca. Cuando salgo a dar una vuelta, mis pasos me acaban trayendo hasta aquí en ocasiones. Luego me siento un rato en la terraza de ahí fuera y regreso a casa. En el exterior, bajo la arboleda, aún sobre el promontorio frente a la escuela, hay un kiosco de refrescos con sus mesas y sillas al aire libre. Los enamoramientos de Javier Marías. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.